En el Zulia, trabajadores públicos exigen mejores salarios. En el Zulia, los trabajadores públicos exigen al régimen mejorar los salarios. Aseguran que algunos profesionales han caído en la miseria al cobrar solo 1,54 dólares al mes, lo que calificaron como salario de hambre. Estamos acá, frente al Ministerio del Trabajo, solicitando un aumento significativo que permita comprar medicamentos y medicinas y alimentos. Los jubilados y pensionados del Zulia y de Venezuela nos estamos muriendo de hambre. Médicos, enfermeras, ingenieros y jubilados se unieron para reclamar lo que por derecho les pertenece. El salario no alcanza ni para cubrir el 10% de la cesta base. Por eso estamos aquí hoy, exigiendo que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dijeron que no abandonarán las calles hasta conseguir una mejora salarial que compense el esfuerzo y los años de estudio que cruzaron para tener una calidad de vida que el régimen de Nicolás Maduro les arrebató. ¡Suscríbete al público! Gracias.